Arranco con él Hoy es el día de los enamorados Está en vivo Hay que criticarlo Arrancamos con Hans estás callado todo el día ¿Por qué hablas justo cuando empiezas a transmitir? No entiendo Arranquemos una vez con el pie derecho El otro día empezamos Estamos en vivo Mirás y digo Esperá que me estoy rascando Por eso ¿Por qué eso es tan oportuno? Pero yo cuando salimos en vivo Che, silencio que salimos en vivo Tres No dijiste nada Vamos dijiste Y yo Che, hay que Siempre decías aire Y estabas al aire Se escuchaba aire Pero venía con la cuenta regresiva Yo escucho ese aire Y me quiero sacudir un tiro En los cojones De ahí para adelante Hans te decía Que no sé por qué Me agarró el vicio De ver cosas de los dos Andes No sé boludo La tragedia de los Andes Y para mí Quien está a llorar Y eso te afloja Te afloja Y ahí Soltás las lágrimas Quiebro ahí Quiebro ahí Como no hay nada Que te emocione En la vida real Vas a eso Te Te pones en el papel De los personajes Y Y lloras Quiebro ahí Y quiebro en Todos los eventos deportivos Por mujeres no lloro más Mi abuelo me dijo No se te ocurra llorar por una mujer Yo también me emociono En la vida virtual Cuando juego al Minecraft Y hago algo que me costaba mucho O consigo algo que me costaba mucho Conseguir Me pongo contento Es muy satisfactorio Como ganarle a Nadal en el FIFA Si después te haces el sex toy En la pool party Y terminás internado Terminás todo contracturado Ah bueno Ahí porque hice Hice fierros Pero quieren bocó Todos los dobles Y los triples Tratá de Aplicarle el esfuerzo A la vida física Hans Porque te nos vas a ir Entre los 50 y los 60 Te nos va Y ahí metí Ahí metí Mirá Bien Perfecto Rodrigo Alvarado Li Basic Van a mostrar el partido O es solo relato Es solo relato Rodrigo Nos encantaría poder mostrar el partido Y que lo disfruten con nosotros Pero lamentablemente No tenemos los derechos Y eso también es parte De nuestra esencia Lo que somos en Beatriz Y nos potencia A seguir Luchando por la trinchera ¿Por qué se me fue esta transmisión? No tenemos los derechos Ni los vamos a tener Así que Si te querés quedar Sos bienvenido Gracias Rodrigo Quédate Quédate que te vas a reír Hay dos maneras De encarar la vida Rodrigo Una La de Disney Y la que bancan muchas mujeres Es esa vida ideal Donde todo sale bien Todos tenemos plata Los autos no se rompen Todos se casan con un futbolista famoso Y multimillonario Los autos no se rompen Los calefones tampoco Tampoco los termotanques Nunca hay problemas eléctricos Nunca se corta la luz Nunca pinchás una goma Nunca te saltan en la calle Nunca te roban Todo el mundo es bueno Y nadie es malo Esa es una Un relato Y después está Beatenis Que es como la nave De Matrix Cuando te dicen Tenés que comer puré de caca Todo está mal Estamos todos conectados A una Matrix Y la vida real Es esta porquería Pero bueno En esa porquería Algunos nos hacemos fuertes Y también Contagiamos a otro Porque cuando vos estás mal Hans Y ves otro que está mal No te sentís tan mal Además el otro Te cuenta algo Y por ahí está mucho peor que vos Y vos decís Uff Yo estoy re bien Al lado tuyo amigo Me levantaste el ánimo Claro Por ahí un chabón Le da Tiene el auto rayado Aparezco yo con el DeLorean Y se voy Mi auto está perfecto Yo lo tengo joya El auto Una rueda pinchada No es nada Viejo La inflo Una vez cada dos semanas Y listo Tengo una rueda pinchada Diego No me la querés arreglar Si ya sé Hans La vi el otro día Hans ahí Mati dice Hoy vi los videos que subieron De los Futures en Córdoba De la gira Tiene Argentina Tiene Argentina Perú Unos parientes peruanos que vinieron de vacaciones a Buenos Aires Y mi mamá dijo Y mi mamá dijo Andá a conocerlos Están ahí en un hotel cerca de tu casa Y fui Y no No éramos parecidos No dije Ah son esos Pero Pero bueno Nos encontramos Vos decís que de ahí viene la nariz Alemanes Alemanes Y altura Alemana Una mezcla O sea tengo nariz peruana Y todo lo demás Aleman Iba a ser un chiste De muy mal gusto Y no lo voy a hacer Menos mal No lo voy a hacer Menos mal Tremenda Iba a ser un chiste Que era buenísimo Pero no era para este horario Ni para Youtube No Bueno Gracias a todos los Que están ahí Bancando en los comentarios Está Federico Aguilar Chacón Gracias Federico Abrazo enorme Gracias por combatir con nosotros En tantas batallas Y a todos los chilenos Que se van a ir sumando Ya está Alejandro Tavilo en cancha Ya está Dusan Lajovic En cancha Mientras Me quedo callado Porque estoy tuiteando Muy bien Me está ayudando Yo hablo Yo hablo Bienvenido Laureano Valdés Lobo 24 No sé de quién Será fanático Dice Entonces Tenés que castellanizar Tu nombre Tipo Hans Frule Hans Frule El apellido El nombre no El apellido Tengo que castellanizar Bien Francisco es excelente Le hablemos de De la noche Caveiro Se nos puso en contra Pero además Caveiro Pero pará Yo a Lucho lo banco a muerte Y lo voy a bancar siempre Pero no tiene que hablar De periodismo en tenis Ahí hablamos nosotros El que hable de tenis Que es lo que sabe No tiene idea No tiene la más reputa idea Si sabe de torneos Es la primera que está acreditado Como periodista Claro Si sabe de torneos Y si sabe de entrenador Y si sabe de la relación Con los jugadores Pero no sabe Como es Argentina Open En prensa Desde hace 13 años Pero bueno Igual Caveiro Nos da tanto Hans Que una vez que No esté de acuerdo Se la dejamos pasar Para que no me discuta Me pongo el oro Por favor Por favor Lucho A veces tiene que escuchar Caveiro Si habla siempre Y nosotros lo escuchamos Esperá Vamos acá Sí No bueno Pero en experiencia De salas de prensa Yo me siento Como capacitado Para decirle a Lucho No Lucho Así no es Totalmente Hans Vos en sala de prensa Y torneos Podés hablar Es de lo que más sabés Aunque no lo creas Yo también Pero vos sabés Un montón de eso O sea Sabés más que Geopolítica Internacional ¿What? Que te pensás Que sabés mucho De geopolítica Y todo eso Y guerra Y quién tiene crucero Y no sé qué Bueno La idea es que En esta transmisión ¿Qué te pensás Que sabés mucho? Uy Puso un audio Bueno voy a poner el partido Escuchá Hans La idea es que En esta transmisión Vayamos poniendo Junto a los chilenos Y a todos los amigos Eh Apodo Apodo El mejor apodo Para Tavilo Porque Tavilo Hay gente que genera Cariño de apodos Tavilo es uno Genera muchos Posibles apodos Y la idea es Llevar adelante Ese desafío Diego No te quiero Te voy a leer Los partidos Que se están dando En este momento Alex de Miniaur Contra David Goffin En Rotterdam Partidazo Y está por empezar Yannick Sinner Versus Votic Partidazo Podemos hacer lo mismo En Del Rey Vich Está Constant Lestien Contra Patrick Kipson Muy evaluado Y en el ATP De Buenos Aires De Buenos Aires Duzan Lajovic Lajovic Contra Alejandro Tavilo Vamos A ese voy a acceder Voy a poner en vivo Ahora Ronald Navarro Juega ahora Tavisex ¿Dónde están los fantasmas Esos chilenos Que dicen que no bancamos A los chilenos Traemelos Traeme a ese comentario Izquierdo Juan Pablo Izquierdo No Juan Pablo No Juan Pablo Si Ya sabe que nos va a bancar Juan Pablo Che den like Juan Pablo nos jode Pero los que nos dicen En serio Que no bancamos A los chilenos Dice que ponemos Primero del potro En el ranking Porque ese argentino Chupen me viene un huevo Estamos acá Bancando a Tavilo En vez de hacer Echeverry Está madre Ahí puso Tomá ¿Y Lucho fue? ¿Fue al box de Echeverry? Ojalá haya ido Gracias Andrea Que nos cuenta Que ganó Tomás Echeverry 6-3 y 0 Andrea ¿Fue 6-3 y 6-0? Una locura Bueno Arrancan los apodos Para Tavilo Tavisex Tavigod 6-3 y 6-0 Muy bien Debía estar Lucho En el banco Entonces André ¿Lo viste a Lucho Ahí en el banco De De Tommy? Dice Para mí no los bancan En la Copa de Evi Se notó mucho Igual me gusta el stream Saludos desde Uruguay No Harry sí los bancamos A full los bancamos Estamos siguiendo Chilenos Desde A Harry A Garín Y a Tavilo Lo venimos haciendo Hace 3 años ¿Cómo no lo vamos a bancar? Desde que Garín Tenía la otra nariz Sí No lo diga Hans Porque por ahí no le gusta Perdón Respetá Yo lo puedo decir Me parece Sí Pero Capaz que Garín Quiere tener siempre Esa nariz Y no quiere tenerla De antes Bueno Pero lo tenía Es parte De su historia Dice Francisco Que Stan subió A sus stories De Instagram Videito de Omar R Qué grande Qué grande Stan No lo vi A ver Fabrinca Historias O fotos de Omar R ¿Dónde está el video De Omar R? Historias No, no, no En las historias De Barinca No está En las de Omar ¿Cuándo subió A la historia? Uy, tiene más historias Omar La semenísima dice Alejandro Stabilo Y Hans Stavique Por el naso Buen chiste La semenísima Fernando Cepeda Dice Diego Hay que hacer un programa Que se llame La silla de Hans Sí, Diego Mira Te voy a mostrar Algo que manda La Argentina Open Todos los días Esta es la agenda Del día Pásasela Pásasela Andrey Porque me la pidió ¿A dónde te la manda? Me llega Al Whatsapp En el grupo De difusión Pásasela Y te dice Los entrenamientos Por eso Pásasela Acoso Dale A ver Contá Contá Después se lo paso Pero Dice Además de las cosas Que hay en el área Pública Dice Entrenamientos En el estadio 3 Díaz Acosta A las 16 Serúndolo A las 17 Báez 14 30 Norria A las 13 Y va a Brinca A las 17 ¿Y Carlos? Carlos No aparece En el día De ayer Vamos a la de ayer Acá está la de ayer Martes 13 Área pública Cancha 12 Entrenamientos Cancha 12 Cameron Norria A las 14 Hora Bábrinca A las 16 Y en la cancha 13 Echeverria A las 15 Del Bonis Con Bagnis 16 30 Y Díaz Acosta A las 17 Y Carlitos Tampoco entrenó ayer Carlitos Y ayer Ni hoy Entrenó Carlitos Carlitos A ver si Tengo del día Anterior No Ya no hay Del día anterior Entré Al Arrancota Y sex Hans Pero siguen El score Siguen 0-0 Escuchá Ahí Andrea Dice Sí Hans Ayer sí Ah pero no lo informan No porque no es para público No lo informan En la agenda del día No pero eso es para periodistas No lo informan Te lo guardan No me sigas haciendo dar bronca Hans Te lo pido por favor No voy a ir mañana Decidí quedarme acá Me chupa un huevo Sí Me voy a quedar acá Por el gordo Iría Hans Pero no voy a ir Sí pero si vas por el gordo No podemos hacer nada No nos ve nadie Bueno pero están Nahuel y Fer Sí pero no es la misma Que estés vos Mirá ahí Andrea Mandó videos de De Carlitos Entrenando Diego Mirá que grande Cyberpunk Hans Un genio Cyberpunk Ah Cyber Ahora lo va a leer el voto Bueno saca El Pornstar Alejandro Tabilo 3015 Let Primer servicio Vos Seguí el chat Hans Yo voy a narrar Me voy a concentrar Saca Alejandro Tabilo De Chile ¿De dónde es Tabilo Hans? ¿Me ayudás con eso? ¿De qué parte de Chile? Ahí lo buscó Saca Tabilo Devolución de Lajovic Derechón de Tabilo Zurdón Sopapo de madrastro De Tabilo Vamos vamos Tabilo Pegue Pegue Tabilo Pegue Saludos a Hans Saludos a Hans y Diego Long Life García Gracias Cyberpunk Long Life García Buen saque De Alejandro Tabilo Buena derecha De Alejandro Tabilo Para Hans 1-0 Sigue Filmando películas Pornográficas El Kirgios Transcendino Adelante Hans Escuchá No lo vas a adivinar Nunca Nació el 2 de junio De 1997 En Toronto Canadá ¿Y dónde viven Los padres? ¿Sabés? Tenista chileno Ha ganado Título ATP Ha alcanzado Octavio Final No Pero nació En Canadá A ver Le voy a preguntar Omar Saca Alejandro Tavigod Perdón Dusan Lajovic Entrenado por El español Joseph Perlas Ex entrenador De Guillermo Coria Hoy vi un partido Entre Coria Y Gaudio Hans Una locura Las semifinales De Hamburgo Impresionante Lo que jugaba El Mago Y lo que jugaba Gaudio Al tenis En Clay Un orgullo Total Para los argentinos Saca Lajovic 0-1-15-0 Invitamos a todos Los chilenos A subirse la batineta A los que no están A dar like Y a seguir creyendo Que los solteros Rendían más En la guerra Mirá ¿Hay pruebas De esa historia? Sí, 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 sí Y fue Y fue Lo colgaron Y por eso Es un santo Porque Cazaba Gente Y por qué Cazaba No de No de Cazar Sino De De Cazarse Cazaba A los jóvenes Que le tenían Prohibido Cazarse Claro Yo pensé Que los Perseguía Y los Cazaba Como si Fuesen Animales Cazar Con Z Pensé No Cazar Con S Bien, bien Al enterarse De los votos Matrimoniales Que realizaba El santo Mandó Capturarlo Y tenerlo Frente a él Para que se excusara Al parecer Claudio No tenía Más intención Que solo Sorprenderlo Y desterrarlo Pero por Influencia De otros Altos funcionarios Mandó a decapitar A San Valentín Los días Que estuvo Esperando en prisión Para su ejecución Vio que la hija Del juez De la prisión Era ciega Y oro Y oro Pidiendo a Dios Que la joven Tuviera La dicha De poder ver Durante su traslado A la plaza Pública Para su ejecución San Valentín Le regaló Un papelito A la joven Para que lo leyera Ella Sin entender el motivo Ya que era ciega Abrió el papel Y por primera vez Logró ver Y lo primero que vio Era una frase Que decía Tu Valentín Como forma de despedida Algunos historiadores Que apoyan este relato Como el único Y verdadero Aseguran que Valentín Se llegó a enamorar De la joven Por lo cual Su simbolismo Como santo Del amor Fue mayor ¿Escuchaste? Me gusta ¿Bancás el amor, Hans? Contra la historia ¿Cómo? ¿Bancás el amor? Claro ¿Por qué si el amor Es prohibido Vale más? ¿Porque la gente Es fanática De lo imposible? De lo prohibido ¿Por qué? Porque si no Lo prohibís O sea Lo prohibido Tiene un Atractivo diferente Cruzar la raya Claro Si a vos te dicen No toques No toques eso No toques eso No toques Te va a empezar A dar ganas De tocarlo No sé por qué Psicología humana No busques Tabisex En Google Y vos decís Ah Lo tengo que buscar Hey de Hey de Tabigod No fumes Fuman No te drogues Te drogas Que no te rompan el No escabies No te dejes Que te rompan el Tabilo Uno igual es No labures Buen servicio a Tabilo En cambio te dicen Andá laburada Atención Atención La semenísima nos donó Su nombre de nacimiento Es Alexander Tabilo El chino Ríos Pinochet y Gary Medel Lo secuestraron Y lo obligaron a ser chileno ¿Quién es la semenísima Hans? No sé ¿Será? ¿Será? Tiene un humor parecido No, tiene un humor parecido Pero lo duran argentinos ¿Te acordás de Coso? ¿Cómo se llamaba? Cisterna Cisterna Sí Sí, perdón Guarda que Lajovic es jodido Es un sistema argentino Hans, guarda que Lajovic es jodido acá Saca a Tabisex Sí Uno igual es 30 iguales Guarda porque está plantado Lajovic Y tiene reveso Una mano Muy picante No sé si picante Pero lindo Hans Escuché esto Adiviná cuántos jugadores Del top 100 Pegan reveso Una mano Porcentaje Del top 10 Top 100 de hoy 2% 3% máximo ¿Qué dice la gente? ¿Quieren tirar porcentajes? Cisterna 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 Porcentaje De jugadores Que pegan reveso Una mano En el top 100 Hoy Francisco dice 10% O 10 jugadores Es lo mismo Qué boludo Es lo mismo Porque es top 100 Andrés dice 5 Rodrigo dice 20 Hans dice ¿Cuánto? Yo dije 3 Juan Pablo Elisegui dice 12 Hay que preguntarle A Daniel Americano Yo sé la respuesta Nadie la tiró Todavía Ni Hans Ni Francisco Ni Rodrigo El revés de varilla Dice 7% Pega en revés A una mano Saca Tabigod 40 iguales 40 iguales Servicio de Tabigod Tabiporn ¿Por qué los chicos Diego ¿Qué es lo que querías Que le mande a Andrey? Eso me pidió La cosa del día Porque va hoy Quieres saber los entrenamientos Ah Saca Mandáselo Que va con Fran Saca Tavilo 40 iguales Evolución de Afuera de Lajovic Ventaja para Tabigod Tabi Tabiporn El mejor jugador Latinoamericano Del 2024 Hans Si sos latino Tenés que dar like Y bancar Ahí me avisó Omar Vamos a poner Lo ponemos en el directo El videito de Omar Don Omar Don Omar Don Omar Dice que se lo compartió A Brinca Pero me está diciendo Ahí Francisco Que aparentemente Ya Está caducado 40 iguales 1 iguales 40 iguales Uy mirá el revés Que pendeció Omar Que bien Que bien Terrible Es el video Que mostró Omar Y el video de Villemur Es espectacular También El video de Villemur Es espectacular De Babrinca ¿Cuánto es la respuesta? Bueno Exactamente No lo tengo Pero les puedo decir Por lo que lo conté a mano Es 8 o 9 8% o 9% El que más cerca estuvo Es Fran Que dijo 10 ¿No? Ventaja de Lajovic Hans Castiga a Tavilo Juega un dropsito Llega Lajovic Llega Globo de Tavilo Afuera Quebró Lajovic La puta madre Hans Arrancamos mal No sé dónde lo estás viendo Pero estás medio atrasado Pero respecto al score ¿Cómo voy? Voy bien Me parece que voy bien Mirá te muestro el video De Babrinca De Villemur Es espectacular Está en todas las redes De Bea Tenis Sí, lo vi en TikTok Me rompió en TikTok Uh, pará que saco La música, ¿no? Miren el video De Babrinca De Villemur Es espectacular Plumbi 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 Ahí están Mejor revés A una mano De la historia En vivo Para toda la comunidad Meta bomba Están Y ahí le hice acelera Ese fue winner Ese fue cachetazo De madrastra De revés De Babrinca Dan Taldo Dice Ver jugar Están Recuerda mucho Cómo jugaba González Por la potencia Y estilo de juego Cachetazo De madrastra Altanera Y alcoholizada Puede ser Puede ser Que tenga algo De González Para mí Nada que ver Pero bueno Lo banco Era tirador González Como Babrinca Pero Babrinca Jugaba más fluido González jugaba más Como poderoso ¿Viste? Y tenía mucho Mucho Tenía mucho acople González Entre el revés Y la derecha Hans Tenía un derechón Y el revés Con top Era muy flojo Babrinca Está más parejo Tiene el mejor revés A una mano De la historia Y tiene Una derecha Buena Lajovic Saca 2-1 Hans ¿Cómo vamos con el score? ¿Voy muy atrasado? No, estamos bien 15-0 A ver, devolución de Tabilo Ataca Lajovic 15-0 Ahí ¿Te gustó? No Bota el balón Lajovic No, no Dejame a mí Saca Lajovic Segundo saco Ahí está Se me atrasa un poco La atrás Mira acá Pero la puedo Mejorar Saca Lajovic 2-1 15-0 Segundo servicio Lajovic Buena devolución De Tabilo Está jugando un huevo Lajovic Hans Lo está moviendo Por todos lados Atavigod Va por el medio Lajovic Le pega hacia arriba A Tabilo Y la bola se va Fuera 30-0 Lajovic Dice André André que lo va a ir A ver El entrenamiento De Babrinca ¿Lo dejarán entrar? Sí Porque lo ve Desde arriba Pero tiene turno Noche Tres a las 5 Buen passing De Tavisex Cuando Lajovic Se venía a la red Está duro Este partido Porque Alejandro Tabilo Está muy regular Lajovic ¿Coincidís Hans? Sí Saca Alejandro Tavigod Perdón Dusan Lajovic 2-1 30-15 Hans ¿Qué nombre será Dusan En serbio Traducido al español? Diego Buen servicio De Dusan Engancha a Dusan La devolución De Tavigod De Tavisex De Taviporn 30 iguales Vamos Tavilo Carajo Siempre alentando Por los latinos Siempre Mañana Turno noche Carlos Alcaraz Garfia Frente A Camilo Hugo Carabelli ¿Ya está ese orden De juego O lo soñé Hans? No lo soñé Ahí te digo Fijate si existe Yo tengo entendido Que juegan En primer turno Carlos Alcaraz Garfia Y Camilo Hugo Carabelli Veremos Ataca Lajovic Se defiende Tavilo Buena derecha Invertida De Lajovic Para colocarse 2-1 40-30 Game point Para el Servio Mientras Hans Se va a fijar El orden de juego De Buenos Aires De mañana La semenísima Dice Duzan Es Rodolfo La misma palabra Lo dice Acá está La No No está Todavía Por lo menos En la aplicación De ATP Acá está El tanteador Con las donaciones Y el ranking Hans Ese ranking ¿Cómo está ahora? ¿Está activo? La Technic Race Sí Está Está Actualizado O sea ¿Va a seguir así Todo el año? Está abierta La aplicación Sí Bueno Venga Andrés dice Camilo Cyberpunk Sí Ahí está Mira Cyberpunk Puso Ahí está Ahí Bueno Está sacando Jano Tavilo 1-3 15-0 Val Jano Servicio con la zurda Sobre el revés De Duzan La deja corta Ataca Tavilo Buen revés Cruzado Tavilo es uno De los pocos Jugadores Juega dos bolas El Kirgios Transandino Taviporn Juega dos bolas Hans Saca abierto Derecha al otro lado Revés al otro lado Sopapo de Madrastra Truki Buen servicio de Jano Y la devolución De Lajovic Se va afuera Jano saca 1-3 Pero 40-0 En el arranque Del partido Frente A Duzan Lajovic De Serbia Y Josep Perlas Le dice a Lajovic Vamos acá Atención Atención Jorge Eduardo González Van de Wingard Nos lo no Tavisex Y Nico Sobre todo Nico La tienen difícil hoy Si Está duro Saca Tavisex Tiene razón Gracias por la donación Todos los que nos quieran donar Chilenos Peruanos Españoles Son bienvenidos Puedo darle falta de Tavisex No la pude ver Si Lo cierto Como dice Hans Y Caveiro Es que estamos 40-15 1-3 40-15 Tavilo Bajano Saca con kick La pelota da en la faja Y se va Segundo saque de Jano 40-15 Servicio con kick Se invierte Pega una buena derecha A Duzan Lo presiona sobre el revés A Jano Jano se apura Deja el revés en la red 40-30 1-3 Mal comienzo Para Jano No hay plata La se me dice Bueno Jano saca 40-30 1-3 Con su zurda Potente Va Jano Bloom de Jano A la T Devuelve como puede Duzan Tira un dropshot Jano Llega Duzan Tira un contra drop Uy Llegó muy bien Jano Definió cruzado 3-2 Nos vamos al cambio de lado Hans arrancó complicado Para Chile Complicado para Latinoamérica Complicado para el Jano Pero prendidos Prendidos porque tenemos fe Está jugando un gran tenis Hay que tener paciencia Es difícil también Ponerse del lado Del tirador ¿No Hans? Un tipo que ataca Y ataca Y ataca En un momento decís ¿Qué pasa si ataco Y no meto? ¿No? No El Ayavich Está muy acostumbrado A jugar El Argentina Open Creo que Desde que tengo memoria Que está jugando Este torneo Ahí pasa el tren Mirá que lindo Diego ¿Qué opinás Del precio de las entradas? Me pregunta Muru Hay poca gente En la cancha Capaz se llena mañana Con Alcarazneta Hans ¿Sabés Si están todos vendidos ¿No? Sold out No 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 tengo idea Pero me parece que no Porque decían Que estaban muy caras Pero con Carlitos Debe estar a full ¿No? Iba a estar más lleno Pero no sé si a full Manténeme Hans Actualizado el resultado De Cine Habría que preguntarle A A Los que compran A Villamón Hans Cambié la cámara Y bajamos 30 Sus Seguidores Tenés razón Pero tanto Impacta Impacta viejo O sea Hay chicas que suben Solo para verme a mí Vos decís Si pero no No es que son chicas Como las chicas Que hacen Como las chicas Que hacen Twitch Con poca ropa Y se piensan Que las están escuchando Es lo mismo Soy un objeto sexual Todos en mute Y ponen música Yo creía que me veían Porque sabía de tenis Pero no Me ven por mi facha Exacto Estoy bastante Fachero Hasta Dan Americaner Que te tira Los del top 100 Que son Reveses a una mano Sissipas Dimitro Musetti Ubangs Evans Altmaier Lajovic Babrinka O'Connell El team Que grande Dan Americaner Entonces era 10% Que jugador Daniel Osvaldo Americaner Gracias Dani Por tanto Perdón por tan poco Las solteras Mirando A Chamuy El 14 de febrero Saca Tenías que ir ahí A levantar Diego Boluda Vamos algo Y el enano Creo que se pinchó Se pinchó Si No quiere Las chicas Quieren divertirse Hans Es una película Eso Tenemos que hacer A Babrinka Contra Yari Bueno Descansamos hoy Y No se Medianoche A mi va a costar Salir Medianoche Si Hans Una vez que te la pegás No puedo creer Boludo Bueno Ataca Lajovic Se defiende Jano Buena derecha De Lajovic Llega Jano Juego en el laicito Se mete en la cancha Lajovic Buena derecha De Lajovic Para colocarse 30-15 Con el servicio Está muy prendido Este pie Siempre juega bien Acá este chabón Llegó a Semis Me parece No Hans Ahí está Es durísimo Juega muy bien En Argentina Lajovic Es una de las Típicas rocas De la Argentina Open Chamuy ¿Cuándo vas a sentar Cabeza? Cuando alguna chica Se enamore de mí Yo estoy abierto ¿Nos podés tirar Precios de las entradas? Porfa Si sabés O si se puede averiguar Yo estoy abierto Yo estoy abierto al amor Pero nadie se enamora De mí Y por ahí No te tenés que abrir Saca Lajovic 3-2 Dejar algo Para la imaginación 40-15 Buen servicio De Lajovic El globo De Tavisex Afuera Hoy Tavisex Es una máquina Hans De tirar globos Afuera Una máquina Tiró 3 globos O 4 globos Afuera Es increíble Tavisex Como está Saca Tavilo 2-4 Primer set Argentina Open IEB más Servicio de Tavilo Evolución de Lajovic Ataca Tavilo Uy Qué mal que está jugando Tavilo Hans Qué mal que está jugando Tavilo Hermano No le corre la bola Como en la Davis Y no Es Clay esto Che Saca Tavilo 4-2 0-15 Suenan las alarmas En el tablero De control De Jano Buen servicio abierto De Jano Afuera La devolución de Lajovic Esto es 15 iguales Queda Mirá General 36.000 Para hoy a la noche Platea 63.000 Codo 72.000 Una noche Para hoy a la noche Que no juega Carlitos 72 Bueno pero juega Jarry con Babrinca 72 Lucas Saca Tavilo 2-4-15 Iguales Doble falta de Tavilo Qué mal vino hoy Tavilo Hans La peor versión de Tavilo La madre Qué rico El otro día Me mandaron Un coso Que dicen Que se murió Ese chico No Pero en serio No sé si es verdad No lo creí Pero Saca Tavilo 15-30 Buen servicio de Tavilo Buena evolución de Lajovic Le pega como puede Tavilo Lo mueve Lajovic Lo hace desplazar Aguanta bien el Jano Buen revés No El Jano está re excitado Hans El Jano está re excitado Hoy 15-40 El Jano No me gusta nada Esto Jans Tirando demasiado El Jano Sería lo anti Ladilla Cuando te pregunten Alguien que no es Ladilla Jano Saca Jano 15-40 Buen servicio de Jano Buena evolución de Mirá Tiro un slice Un toque Jano Jugándosela Absolutamente Toda Se piensa que sigue En la cancha rápida Avisales que está en Buenos Aires A Jano Hans Dice que Dice Dani Que todavía hay en tras Para mañana Que salen lo mismo Que las de hoy Y la general ¿Cuánto está? La de la tubular 36.000 Y esa que vayan a ver Acá al Caraz Los que quieran No se ve mal de ahí Saca Jano Devolución de Lajovic Afuera Bien Jano Sacando sobre el revés El saque de zurdo Que usaba Rafa En Wimbledon Y ahora nos ponemos 40 iguales Vamos Jano Carajo Dale Francisco dice Buenos Aires Es la cancha Más lenta del circuito Y más esta semana Que está húmedo Correcto Saca Tavilo Ventaja de Tavilo Hans Ventaja de Tavisex Vamos Servicio de Tavilo Vamos Está 2-4 Pero lucha Da batalla al chileno Ataca Jano Saque abierto Se va largo Segundo saque de Jano Recordamos Primer set Frente Al Lajovic Al Lajovic Ahí está Se le fue Buen servicio Devolución de Lajovic Buena derecha de Jano Revés de Lajovic Buen revés Cruzado de Jano Buena derecha de Lajovic Ataca Lajovic La ola se va afuera Gracias Hans Por spoileármela 45 minutos antes Y esto es Game Para Jano Tavilo Hans Vos tenés Una lista de pelotudeces Para hacer en vivo Y las hacés todas Es tipo tu objetivo Tengo que ir tildando Las que voy haciendo Así me las repito Hans Te falta esta pelotudeza Hacésela Diego ahora Hacésela Diego ahora Listo Es increíble Dice Dani Mericarra Que para mañana Son los mismos precios De los de hoy Ya lo leíste ¿No Hans? Sí Dani ¿No hay orden de juego Para mañana? Todavía no Dani dice 36.000 Más 4.620 De service charge Pero si la sacás En boletería No tenés El service charge Bueno Grande Dani Que lo sabe todo Dani Americaner Es una enciclopedia Viviente del tenis Pero bueno 40 dólares La más barata 40 dólares Es allá arriba De la tubular No se ve mal Hans En la tubular No Pero están Las columnas De iluminación No Pero desde la tubular Casi que ni las ves Porque por el ángulo Casi que estás Más de arriba Te diría Hans Del ángulo que tenés No sé Hans Pero pará Fuera de joda No es de crítica En serio Podrían sacar Esas luces En el bueno O sea La primer remodelación Que hay que hacer Es sacar Esa ¿Dónde viste un torneo Que tiene los focos En el medio de la cancha? ¿O no Hans? ¿Cuál es el problema Hans? La inversión ¿Será lo que dice Nico? Que las tribunas Están muy O sea Que la cancha Es muy ancha Y muy larga Y si Pones luces Las pones Desde muy lejos No No Porque los partidos De fútbol Están todas Arriba de la tribuna Y la cancha Es más ancha Y más larga ¿Y están todos Arriba de la tribuna? Sí Por lo menos En River Que es el estadio Más grande Sí Bueno Saca Lajovic Se recontra puede Pero Hay que invertir Un poco Y Van de a poco Por lo menos Cambiaron las luces Y pusieron LED Eso mejoró Un poco Pero ahora Hay que sacarlas Y ponerlas Arriba de las tribunas Hans Está complicado Otavisex Lajovic Lo está superando En velocidad Y todos son errores De Tavilo Y todos son aciertos De Lajovic Boludo ¿Por qué los serbios Sacan tan buenos jugadores? Hans Te dije que Lajovic Era un cascote Acá Sí Es un hexágono El balt Eso es para Fran Es para que Para que no haya sombra En la cancha Nos lo explicó Nico Romani Game para Lajovic Hans 5-3 Qué paja ¿Qué decís Hans? Te escucho Que estás tocando El micrófono Y ahí En la transmisión Se ve la sombra De las luces ¿Ves? En la mitad De la cancha Sí Total Hay dos de un lado Y dos del otro Total Una paja Sí Pero Yo me quejé De esto Desde el Segundo día Que conocí el torneo Pero O sea Pregunté Che No se puede hacer esto Y no No se puede No se puede ¿Cuánto sale Una obra así Hans? ¿Mucho? Y no sé Pero O sea Yo le decía No se puede poner Mejor luz Y ya me decían Que no Que era muy caro Al final Después Terminaron cambiando Con la revolución Del Del LED Pero Se abarató Eso Pero Ahora O sea Es que Son cables Y Y un poco De De Estructura De hierro La La grada Ya la tenés ¿O no? Sí Hay que hacer La instalación Eléctrica Pero ¿Te romperán Mucho las bolas Hans Si estás ahí Tener el reflector Ahí Por eso Lo tienen que Levantar Un poco No No Lo tienen que Poner En la tribuna Por ahí Un poquito Más levantado Pero Ponele Dos metros Más arriba Y ya está No es tanto Saca Tabigod 30-0 0 Pero 3-5 Servicio Tabigod Abierto Devolución Del Ajovic Angulada Buen revés De Tabigod Para colocarse 40-0 3-5 Pero 40-0 Mal que mal Es solo un quiebre Hans Puede recuperar Ataca Tabigod No tiene problema En atacar Este pibe Va Tabigod Saca sobre el revés De Lajovic Afuera la devolución De Lajovic 4-5 4-5 Nos vamos al cambio De lado Dusan Lajovic Tras el descanso Sacará Para primer set Estamos junto a Hans Rule Fotografía Prensa Y Pool Parter Y hacer ¿Por qué no cambian De color La pelota Dice Dan Power ¿Y qué color Le pondrías Dan Power Uxia No Boludo Naranja No Por el polvo Azul No Hans No es joda Lo de la pelota Ya está No la van a cambiar Roja Si te pongo Una pelota negra No la vas a ver igual A la noche No la ves Igual con Polo de ladrillo Si ponen Una pelota Luminosa Está lindo El Buenos Aires Hans Sí Mirá Hay unos chilenos Ahí Saca Tavisex No Perdón Saca Lajovic 5-4 Ahí se ven las columnas Clarísimo Saca Lajovic 5-4 Dicen que estoy más colgado Que Globo de cumpleaños Sí Saca Dusan Lajovic 5-4 Servicio del Servio Saca para Set Saca para Set Lajovic Servicio del Servio Abierto Sobre el Revés De Tavilo Tavilo Buena derecha De Lajovic No la tira afuera Lajovic Trae Tavilo Ataca Lajovic Trae Tavilo Sigue ataca Uy Mirá como está Dusan Hans Pero juega con Margen Sí Pero está intratable No tira las líneas Tira 10-20 centímetros Más adentro Y con eso ya Está intratable Dusde Ahí está Lucho Basta de boludeces Dice Diego Saca Dusde 5-4-15-0 Servicio de Dusde De evolución De Tavilo Está medio sobrado Tavilo No sé Como que no tiene Gana de correr Hans ¿O no? Sí Está medio displicente Siempre juega Así Tavilo Pero hoy me parece Demasiado 30-0 Dusde No Es lo que es normal Saca Lajovic Sobre el revés De Tavilo Ay mirá Como está jugando Este pibe 40-0 6 Atención Atención La semenísima Nos donó La única vez Que fui al long tenis A mi viejo La entrada Le salió algo De 80 pesos Fue una final Que Moyá Le ganó a Volandri Después Moyá Fue a festejar A la cancha de Boca Mira 80 pesos 80 dólares Con 80 pesos Hoy ¿Qué te compras Hans? Con 80 dólares Con 80 pesos No Nada Pero equivalían 80 dólares ¿Qué es lo más barato? ¿Un palito de la selva? ¿Cuánto sale Un palito De la selva? Un palito de la selva Por mercado libre 4.500 600 gramos De palito de la selva 4.500 pesos ¿Qué decís Hans? ¿Cuántos palitos De la selva son? No sé No dice la cantidad Solo dice el peso Bueno 6-4 Para Lajovic Primer set Con un Lajovic Firme Pero Tavilo Piensa que está jugando En hard Así no Tavilo Lucho Lucho Estuviste en el box De De Tommy Benja dice ¿Cómo ven a Tavilo En el segundo set? No No sé Qué le pasa A Tavilo Hoy Pero está Muy Parece A muy Renzo Benitez Nadal Se bajó De Doha No lo leas Hans Sin chequearlo Vamos a chequearlo ¿Cómo se chequea Eso? ATP Uy se bajó De Doha Listo Toda la gente Que vendió humo Con Rafa Desde que yo Me caí del bocho En Australia Hasta acá Un saludo A todos Y gracias A los que no perdieron La fe En el Colorado Que jamás Vendió humo Gracias Hans Sigamos Sigan comprando Perdón Pastelitos de colores Sigan comprando Pastelitos de colores Dale Vos quisiste creer Yo dije que ya estaba retirado No boludo Yo cuando se cayó De Australia Dije no hablo más de Rafa Porque me caí del bocho Pero yo desde antes Vengo diciendo Que ya estaba Puta madre Dice acá Jorge José Morón Que No va a poder jugar En Doha Que va a intentar Estar listo Para Indian Wells Yo ya te dije Lo que para mí Tiene que hacer Rafa Hans Rafa tiene que ir A la gira de Clay Directo Pero no puede Siquiera No bueno Pero que no diga Que va a jugar En Doha Es muy difícil Que vuelvan Roland Garros Y gane No pero puede hacer La gira de polvo Un par de torneos Barcelona Madrid Roma No sé Monte Carlo Y Roland Garros No juega Y después juega Los Juegos Olímpicos Saca a Tavigo Se juega a Leis Se va afuera Acordate a Roland Garros Son 7 partidas Que hace Tavilo A ver Doble falta Hans Tavilo Está boludeando Desde que salió Doble falta Está jugando mal 4 globos afuera 3 doble falta Y menos ganas De moverse Que Dale Tavigo 30 iguales Saca a Tavigo Buen servicio Ayer Duzan Pelo y barba A Arthur Fields Ojo con Duzan Contra quien juega El próximo Si gana Tenés un Alguien que te está diciendo Algo en los comentarios Hans Duzan Contra quien juega Contra el ganador De Facudias Acosta Y Fran Cerúndolo Cansanocho Nevoa New York Me voy a Hunter Mountain En unos días No sé que es Hunter Mountain Gran de Cyberpunk Fran dice Que Tavilo Se la dio en la pera Puede ser el efecto Buenos Aires Buenos Aires I love you people I love you Decir que se fue A una pool party Tavilo Puede ser Con el Con Sayetito Y no nos invitó Atención Atención Cyberpunk Nos donó Hans Esa noche Nevoa New York Me voy a Hunter Mountain En unos días ¿Qué es Hunter Mountain Mountain Una montaña Cazador Montaña Quiere decir No sé ¿Una montaña rusa O Un lugar Hunter Es cazador Y Mountain Es montaña Sinner Está 5-3 Frente a Band Sandsculp J Silva Dice Ese tal Hans Parece animador De velorio No sabía Que había animadores De velorio Pero gracias Podría ser Un gran trabajo Bueno Sigue intratable Lajovic Duzan Arruinador De cuadro De Buenos Aires Lajovic Es el típico Que vos vas a ver A Tabilo Pero te la Aparece Lajovic Y te saca a todos Saca Duzan 30-0 Servicio De Lajovic Sobre el revés De Tabilo Ataca Lajovic Se defiende Tabilo Tiene un buen Derechón Uff Que buen revés Clavó Tabilo Ahí Sigue jugando A dos tiros Tabilo No le importa Nada Va olín En todas Es el Cuando pregunten Que es ladilla Lo contrario A Tabilo Tabilo Tiene menos ladilleo Que A muy cintura No puede Pero debería ladillear ¿Eh? Pues Luzan Si sabe ¿Eh? José Herrera Y Zeta Bisex Lo da vuelta Es tres para Sinner Me voy al club La seguimos Más tarde Uff Mirá Daniel ¿Cómo está jugando Lajovic Hans? Qué pedazo De derecho La feminismo Dice ahora Tenemos al animador De velorio Hans Al patoa De peloteros Niño Y Aquaman De pecera Muy ¿Quién dice? La feminicidad Saca Lajovic 40-15 Servicio afuera Tabilo le cuesta Hacer pie en la cancha Hoy Lajovic Está muy regular 40-15 Lajovic Servicio Pum Sobre la derecha De Tabilo Bomba de Tabilo Se invierte Tabilo Lajovic se queda parado Me llama la atención Y Tabilo Erra solo No, no, no Las pocas ganas De jugar que tiene Tabilo Son impresionantes Hans ¿Para qué estamos Streamando este partido? Tiene menos ganas Lajovic Que nosotros Pablo Javier Dice Tabilo Es personalidad Múltiple Al igual que Garín Buena definición Acá me llama Vale Bueno, saca Tavisex 0-15 0-15 Se invirtió Tabilo Jugó un Slice Lajovic Se metió en la cancha Tabilo Atacó con mucho margen Está parado en la cancha Tabilo No sabemos qué le pasa Algo me parece que le pasa Porque está demasiado Quieto Vamos a ver si se puede hacer fuerte Con el servicio Jano Tabilo Saca 4-6-1 Iguales 0-15 Va Jano Blumba Buen servicio de Jano Slice de Duzan Se mete en la cancha Jano Ataca con Un gran zurdón Metió 15 iguales Vamos Jano Pero Jano está jugando A dos bolas Más que nunca No quiere conversar Tiene un misil Jano Hans Parece Kirgios En serio Nunca mejor Sentido el apodo El Kirgios Trascendino Es El apodo SIGNER 6-3 Saca Tabilo 4-6 1 iguales 30-15 Baja No Blumba Bombón Se invierte Buena derecha Trae con el Lice Duzan Se mete en la cancha Tavigod La levanta Duzan Es más de Tavigod Bien Tavigod 40-15 Tavigod Cómo le corre la bola Tavigod Es increíble Yo Yo le pregunto A Vicente Navarro Qué pasó ayer Que no estuvo En la transmisión 40-15 Néstor me hace reír Saca Tavigod 40-15 1 iguales Buen servicio Tavigod Buena evolución De Duzan Ataca Tavigod Se defiende Duzan Buen revés De Tavigod Buena derecha De Duzan Slice de Tavigod Ataca Duzan Duzan no la puede tirar Afuera hoy Mirá vos Tiene la bisectriz De la cancha Bien Tavigod Reaccionando con La zurda Ahora con el revés Es para Tavino Es para Tavino Pegue Tavino Pegue ¿Ese era Gastón Poblet? No sé Amuy ¿Qué pasó con Nadal? Se bajó de Doha Nadal se bajó de Doha Nadal se bajó de Doha Nadal se bajó de Doha A ver si lo podés ¿Puedes hacer un video Después del partido Sobre Nadal? Hans de C Nadal se bajó de Doha En forma de canto Nadal se bajó de Doha Bien Pensé que te iba a salir mal Porque tiene mucha J ¿No? Doha Cyberpunk dice Pobre Rafa La mente sigue intratable El cuerpo Lamentablemente no Robert Talardón dice Mucho Tabinait Me parece Se encontraron en ¿Cómo se llamaba? Donde fue Barinca Ferona Ferona es El templo Nunca fui a Ferona Está buenísimo Ferona Nunca me invitaste Ferona era un lugar Para ir con la chica A la pool party ¿Ves? Pero nunca me invitaste Era una casa Ferona Pero fue Barinca Yo voy a estar en Barinca Yo voy a estar en Ferona Yo voy a estar en Ferona Saca Tabi God Vamos Tabisex No, saca Lajovic 1-2 Vamos Tabisex acá Lo veo más prendido Tabisex Hans Me estoy empezando A acalorar Con los movimientos sensuales De Tabi God Saca Lajovic 1-2 Servicio de Dusan Bomba Se queda en la red Juega bien Lajovic Segundo saque de Lajovic Pesado No, Tabi God Se juega al revés Paralelo Pará un poco Tabi God Apretá un poco el freno Hermano Dale Está re excitado Tabi God Hans Muy excitado Hans Saca Lajovic Y quiere Quiere terminar el partido rápido Es de Lajovic Para uno Para el otro lado Vamos acá Tabi God A pelear Dale Saca Dusan 6-4 1-2 30-0 Tabi God No quiere conversar Mete todo misil Saca Lajovic Buena devolución de Tabi God Bien Enganchó Lajovic Se le vino la pelota al cuerpo 30-15 Para el serbio Vamos Tabi God Le tengo fe acá Hans Dale A pelear Tabi God Por Chile y por Latinoamérica Dale Que quebramos acá Y nos ponemos 3-1 Tiene muy buenos movimientos Lajovic A ver 30-15 Afuera el primer saque de Lajovic Un servicio Devolución de ¡Epa! La devolución de Tabilo a los pies Le tiró la pelota encima de los cordones 30 iguales Hans Vamos acá Vamos Tabi God Vamos Tabi Sex Vamos Tabilov Saca Tabilo 30 iguales Perdón Lajovic 30 iguales 4-6 Puta madre Se me colgó Se me colgó a mí también Bueno Servicio de Lajovic Doble falta de Lajovic 30-40 Buen momento para quebrar 30-40 Ahora 30-40 saca Lajovic 1-2 30-40 Bota el balón Breakpoint posible para Tabilo Se ilusionan los chilenos El partido es una porquería Pero no importa Saca Lajovic Devolución de Tabilo Por el medio Buena derecha de Lajovic Buen revés de Tabilo No se apura Lajovic Tampoco Tabilo Busca el revés de Tabilo Lajovic y lo lastima Hans Lajovic lo hace mover un metro Y Tabilo erra ¿Y qué significa eso? Que Tabilo no quiere Por algo no se puede caminar Saca Lajovic 40 iguales Fijate que cuando se alarga El punto Tabilo La erra Saca Lajovic 40 iguales Vamos a ver acá Servicio de Lajovic 40 iguales Blum Se queda en la red Segundo servicio de Lajovic Buena devolución de revés Tabilo Deja la derecha en la red Lajovic Vamos Punto de quiebre Dale Tabilo acá Jugá un punto largo Te lo pido por favor Alejandro Dale Saca Lajovic Ventaja al resto Servicio abierto Se la juega Tabilo Otra vez afuera No quiere jugar Tabilo Hans No Está jugando todo afuera Quiere ganar sin moverse Sin correr La gran Alcaraz Pero como va a jugar un paralelo No No estoy de acuerdo Con lo que está haciendo Tabilo Saca 40 iguales Lajovic Servicio de Duzde Buen servicio Engancha la devolución Jodete Tabilo Jodete Tenías la pelota en la mano Y la tiraste afuera Ahora agarrate Duzde está reprendido Duzde Saca Duzde 40 iguales Servicio de Duzde Ancho Segundo servicio Va Duzde Buena devolución de Tabilo El revés de Duzde afuera Vamos Ventaja de Tabigod Dale Igual es rarísimo Tabigod Hans hoy Está jugando a dos bolas Es muy raro Pero siempre jugó así o no Hans cuando estoy con vos me agarras sueño Sos una esponja energética boludo Creo que Creo que es preferible estar solo Sos un nerf full de energía Saca con kick Dajovic Defiende Tabigod Boludo me está agarrando sueño A mi nunca me agarras sueño Ataca a Dajovic Se defiende bien Tabigod Sigue atacando a Dajovic Se planta a Tabigod Se invierte en Dajovic Buen revés de Tabigod Buen revés de Buena derecha de Dajovic Lo hace rar a Tabigod Está jugando muy raro Tabigod Buen ahí tentó jugar Pelotear un poco más No le hagas caso A Chamuy Hans Que está histérica Saca Dajovic Estás mal porque es el día de las enamoradas Hans te podés cambiar después Hoy te estoy matando Hans no digo más nada Saca Dajovic Esa chomba boludo Está vieja Hans Está vieja No tengo más nuevas Esto es de los más nuevos que tengo ¿En serio? Bueno te vamos a hacer una compra de Atenis para los stream Esa camisa que es la que me prestaste para Año Nuevo Esa me queda muy bien Esa me puedo regalar El hombre Con esta El hombre láser Saca Lajovic 1-2 Ventaja de Tabilo Buen servicio de Lajovic Se invierte Tabilo Se mete en la cancha Dugde Aguanta Tabilo Sigue atacando Dugde Sigue aguantando Tabilo No se mueve Tabilo Pero lo va a cerrar a Dugde Quiebra a Tabilo jugando en una baldosa No lo puedo creer No lo puedo creer Los chilenos no entienden nada Nosotros tampoco Quebró Tabis X Sin moverse ¿Bancan a Tabilo? Los chilenos sí Pero dijeron Oleo, oleo, oleo Janoja No, no son solo chilenos Lo bancan los argentinos también Sí, seguro El año pasado le hicimos una nota muy linda a Tabilo Buen chabón, Tabilo ¿No, Hans? Sí Saca a Tabilo Afuera del primer servicio Saca a Tabilo 4-6 Pero 3-1 Nadie le puede sostener la bola a Tabilo Saca con click Tabilo Devolución de Dugde Afuera Vamos Tabilo Vamos Tabis X Vamos Tabilo Vamos nomás Vamos Jano 15-0 15-0 José Luis Cari dice Recién me conecto a Tulay Feliz porque ganó Buse Ganó Buse Buen servicio Buen servicio de Jano Afuera la devolución de Dugde 30-0 30-0 30-0 30-0 38-30 30-20-30 Un saque de Jano Buena devolución de Dugde El revés de Dugde Se va afuera 40-0 Para Jano 40-0 40-0 Para Jano Una hora de match Ataca Jano Tadilo Buena devolución de Dugde Ataca Jano Se defiende Dugde Buen derechón de Jano A la red El revés De Lajovic Festeja Jano Festeja Chile Festeja también la gente En el Buenos Aires La Untenis Club 4-1 Para Jano Tabilo En el segundo set Hans Vamos Se despertó Se despertó De la siesta Y si mete buenos saques Lo puede ganar parado Están moviéndose muy poco Hansiner que me duermo chicos Cata Versace Uy sos pariente de Andrea Versace Cata ¿Escuchás? Chichichilelele Está entrenando Carlitos Hans Bueno No interrumpamos ¿Quiénes Quienes han que entrenar con Carlitos? Jaume Munar Me parece que es Chauma ¿Dónde estás viendo eso? Porque tiene Ionex Te estoy preguntando ¿Dónde lo estás viendo? Chase Sports Con Ferrero Saque de Alcaraz Creo que está entrenando Con Jaume Munar Saca Tavisex Perdón Lajovic 1-4 En el segundo set Va Dugde Servicio abierto Buena devolución De Tavilo Derecha de Dugde Afuera Puño apretado Para Tavilo Que muestra Ganas de competir Y de desafiar a su oponente Se despierta Jano Vamos Chile Saca El amigo Lajovic 6-4 1-4 0-0 15 Está prendido Jano Servicio de Dugde Devolución de Jano Picante Afuera a la derecha De Dugde Vamos Jano Pegue Jano Pegue Nadie le puede sostener El balón A Jano Jans No sé qué pasa Néstor Consuelo Dice 10 Y te invito mañana Con Alcaraz Venís Y hablamos De cuando te pegué Una paliza En el torneo TMT Andás mal De una gamba Me contó un pajarito Por eso no aparecés más 0-40 Triple break point Para Tavilo No No voy Prendete Diego Prendete No voy mañana Porque Tengo entrada Pero voy a Voy a transmitir Saca Lajovic 6-4 1-4 0-40 Buena devolución De Tavisex Slicito de Lajovic A la red Lo tiró Lajovic Jans 5-1 Tavisex 5-1 Tavigod No lo puedo creer Hace 5 minutos Pensábamos que estaba En el horno Jans Y ahora está Comodísimo Che me quedó bien El corte No Hans Se nota que me corté El pelo No Nada Parezco las mujeres Que cuando te dicen Me corté el pelo No te das cuenta Claro Vos notaste que me afeité No Celulares En silencio Por favor Celulares 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 A la risa A la risa Celulares 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 Todos mirando el entrenamiento Alcaraz Saca Jano Tavilo 5-1 En el segundo set Va Jano Pumba Red Del primer servicio Segundo servicio De Jano Primer set 6-4 Para Lajovic Jano Saca con kick Devolución de Duzan Se planta bien Jano También Duzan Buena derecha de Duzan Buen revés de Jano Duzan no se apura Jano sale paralelo Y mete un bochón Jano paralelo Bochón Jano paralelo Bochón Pegándole como a las almohadas Pegándole como a las almohadas Jano Sin ningún tipo de Indumentaria Saca Jano 5-1 15-0 Va Jano Tavilo La bomba El Kirgios Transandino Estaba 6-4 abajo Después se pulso 5-1 En el segundo set Y ahora saca 15-0 Servicio con kick Buena devolución de Duzde Se mete Tavilo Y Duzde ¿Qué le pasa a Duzde Hans? La quiso apurar también No la mete más Vamos a dar like chilenos Vamos a dar like chilenos Y a donar Viejo Si quieren que haga Jerry me donan Porque me están Invitando a jugar al padel Hans Y por parte Saca Jano Saca Jano Bomba Devolución de Duzde Buena Otro bochón de Jano Jano Pegándole Como si no existiese el manial A la pelota Cortándole el pelo Al esférico Terrible Saca Jano Saca Jano 5-1 40-0 Hace tanto calor Hans Tiene cara de calor Tavilo Pero yo no tengo calor ¿Vos sí? Si en el Buenos Aires Hace calor Pero hoy hace 23 grados ¡Ey de Tavilo! Sí, no Pero el sol El sol está fuerte Fuerte ¡Ey de Tavilo! ¡Ey de Tavilo! Señora, señor A los que seguían Los que le habían soltado la mano Y a los que no Néstor dice Te bajaste de la invitación De Jorjito al padel ¿Cómo sabés Néstor? Cosuelo eso Tiene información Mirá Chile ¿Escuchá? Tiene data Néstor Cosuelo Terrible Me siguen Hans ¿Me siguen? ¿Es amigo Jorjito? Sí, no sabía Abrazo grande a Jorge Viale Si nos estás escuchando Jorge Jorge igual ya consiguió Abrazo George Ya consiguió compañero George Hans Para el padel Bueno 6-1 Tavilo ¿Qué dicen los chilenos? Vamos a dar like Dale viejo, dale Quiero una luca de chilenos acá Todo descontrolado Ahí vienen las donaciones Para que vamos a Jerry Listo Cancelo el padel de la noche Lo cancelo Pero para cancelar la pulpa Todavía faltan donaciones La pulpa A veces también se cancela Se nos va la vida Hans En estos directos Pero bueno Si la gente dona Me motivo Porque por lo menos Podemos vivir de algo Atención, atención Jorge Eduardo González Van de Wingard Nos donó Vamos Harry Nada de padel Vamos Hano Vamos Chile Listo, hacemos a Jerry Hans, hacemos a Jerry O pool party Si hay pool party Yo preferiría Voy a hacerme la cara Che ahí dicen Hacemos a Jerry A muy chileno Vamos Tavisex No, no Andrés No soy chileno Soy argentino Pero banco mucho A los chilenos A los peruanos A los mexicanos André Lara Y a los españoles Porque nos bancan Mucho en el canal Y porque cuando fui a España Me trataron muy bien Y cuando fui a Chile Me trataron muy mal Pero bueno Atención, atención Diego Dimon Nos donó Gracias Diego Bueno, vamos Hano Cata Versace No, no Pará, pará Hans, pará Hano acaba de tirar Un dropshot De revés Se le cayeron los pantalones Por favor Que alguien vista a Hano Está hablando un idioma Que nadie comprende El idioma del ataque Y de no mirar para atrás Vamos que estamos llegando A 300 personas Vamos los chilenos Vamos arriba Vamos Vamos los chilenos Que está tarde Hans Los chilenos nos afanaron Varios temas de cancha Uno es ese Vamos Vamos los chilenos Que está tarde Que está tarde Tenemos que ganar Vamos Vamos los chilenos Afuera La devolución De Tavilo Lajo Vizaca 0-0 15 Perdón 30-15 6-4 1-6 0-0 30-15 Vamos los chilenos Mira Diego Cata Versace Quiere que transmitamos Desde la pool Bien Invitala Cata Versace Las chicas Dicen que sí Bueno Lajovic y Tavilo Están 30 iguales En el Tercer set Gran dropshot De Alejandro Llega Dugde Juega un toquecito Cruzadito Y define Tavilo Servicio de Dugde Sobre el revés De Tavilo Se mete en la cancha Ahora Acelera la derecha Acelera la derecha Dugde Lajovic Y esto es 40-30 Para el Servio Se picó el chat Apareció Andrea Versace Y dijo La única Versace Soy yo Que muestra el DNI Cata Bueno Buena devolución De Tavilo Buena devolución De Tavilo Está suelto de brazo Está suelto de brazo Y sale de las cuerdas El Kirgios Transandino Hans Cuando menos lo esperábamos Cuando lo notábamos Dormido Empezó a meter Cachetazo Tras cachetazo Y la gente se prende Porque Jano Tiene ganas De quebrar otra vez Va Lajovic Buen servicio A la T de Lajovic Buen servicio A la T de Lajovic Ahora está picante El partido Set por lado Me prendí Bueno Ahí la gente De Technifiber Si la gente De Technifiber Me dice Si Me pidió el teléfono De Canata Porque le estarían Mandando la Technifiber Hoy Necesitaban un teléfono Si ganó Ganó Canata Game para Lajovic Cata Versace Es chilena Bien Bueno Les contamos Que Hernán Canata Que es de Chile Ganó La Raqueta Technifiber De Daniel Medvedeu Ya se la prepararon Con un grip especial Porque lo pidió Y la raqueta Está en camino Cuando Hernán Canata Tenga la raqueta Lo vamos a hacer Subir un directo Para que la muestre Hans Y le vamos a demostrar A todo el mundo Que ve a tenis Es internacional Hans Que te hace llegar Productos Raquetas Y cosas de Technifiber A cualquier parte del mundo Hans Sabelo Sorteos internacionales Metemos Se guarda Saca Tavisex 0-1 Primer servicio Afuera Segundo servicio Con kick Buena evolución De Dugde Buena derecha De Tavilo Se planta bien Dugde Tavilo juega Despacito Pero profundo Tira un derechón pesado Dugde aguanta de revés Tavilo le sigue buscando El revés Dugde aguanta Tavilo le busca la derecha Para mí se equivoca Cambia a Dugde Se defiende muy bien Tavilo Gran slide de Dugde Afuera el slide de Dugde Está prendido Jano Hans Está prendido Jano Está prendido Jano Jans 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 Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo me está Me está bardeando Juan Pablo Dije la verdad No dije que no banco a los chilenos Dije banco a los chilenos Pero cuando fui a Chile No me trataron bien No dije Que no bancaba a los chilenos Dije banco a los españoles A los chilenos A los peruanos Y a los mexicanos Cuando fui A España Me trataron muy bien Cuando fui a Chile No Pero no por eso No generalizo Porque si generalizara No los bancaría Sacatavilo 15 iguales Buen servicio de Jano Devolución de Lajovic No Tira la boba Jano No compra Lajovic Sale con un revés paralelo Se defiende bien Jano Tira un gran revés cruzado Jano A lo que le está pegando al balón Jano Está ganando al público Jans De lo fuerte que le está pegando Revés cruzadaso De Dusan Lajovic A lo babrinca A lo babrinca Explotó el revés A lo gastón Gaudio En Roland Garros Terrible revés De Dusan Lajovic Estuve en Santiago En Valle Nevado En Pucón En Colorado En todos esos lugares Estuve en Chile Acá Tavilo 15-30 Bomba de Tavilo Va a cerrar la red Smash De Tavilo Con mucho margen Segundo smash Atención Atención La semenísima Nos donó Vamos Lajovic Por los pibes de Malvinas Quedan a picarla La semenísima Bueno 15-40 Jans Acaba de ganar Un punto Lajovic Increíble Tavilo Tavilo tuvo Dos smashes Y dos posibilidades De cerrarlo Saca Uy guarda ahora Hans 15-40 Tavisex Primer saque a la red Segundo saque De Tavisex Va Tavisex Buen saque con kick Devolución de Dugde Se invierte Tavilo La tiró afuera Quebró Dugde No Que mal me cayó Este quiebre Hans Que mal me cayó Este quiebre Boludo Como zapapo De madrastra Embravecida Lo que pasa Que Tavilo Tiene esto Boludo De repente Te Mete tres castañazos Y de repente Te la tira afuera Y te Mirá Con Joseph Perlas En el bar Hay que quebrar rápido Acá Hans Vamos Tavilo Dale No nos caigamos Del bocho Dale No No Ese punto Fue increíble Lo tuvo Tres veces Lo tuvo Tavilo En la red Saca Lajovic 2-0 Servicio de Dugde Buena devolución De Tavilo Pegue Tavilo Pegue Aguanta Lajovic Pega Tavilo Aguanta Lajovic Sigue pegando Tavilo Ataca Lajovic Juega un enlaicito Tavilo Se mete en la cancha Duzan Se defiende bien Tavilo Juega un dropshot Duzan Llega Tavilo Juega un toquecito Ay Lo punto que acaba de ganar Lajovic Hans Sí Pero estaba regalado Tavilo está cascando El valor Se equivocaron los dos En la definición Lajovic Tendría que haber tirado Paralelo Y Tavilo cruzado Vamos Tavilo Vamos Chile Vamos a pelear Vamos a pelear Dale No nos caigamos el bocho Vamos Tavilo en esta Dale Ganá este punto Alejandro Saca Dugde Dale Dale No te caigas el bocho Ahora hay que pelear Hans Hay que apretar acá Dale Dale Tirale un poco el acoplado Tavilo Que vos tenés con qué Va Saca Dugde Con kick Bomba de Tavilo No 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 Afuera a la derecha De Tavilo Afuera a la derecha De Tavilo Vicente me pregunta Por la depilación Pectoral No Nunca voy a caer En esa Ace 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 De Lajovic Hans La puta De merda Boludo Este partido Es impredecible No Jano No me tirés Esta Boludo Como nos perdimos Ese punto Saca Lajovic 40-0 2-0 Mirá Los cambios Abruptos Que tiene este partido Hans Impresionante Y en Tavisex Por el medio Mete bomba Dugde La trae Tavilo Con la mano Ataca Dugde Se defiende Tavilo A la red 3-0 Otra vez No se puede Otra vez No se puede mover Tavilo Se gastó Toda la nafta En el 6-1 Del segundo Lajovic Ganan 3 Juego Tavis Lins Ahí está Hernán Canata Ganador de la raqueta Tecnifiber Hernán Estamos siguiendo Atentamente Lo de la raqueta Tecnifiber Que está yendo Para tu casa Avisanos por favor Lo bancan Lo bancan A Tavilo ¿Quién dice Que los argentinos No lo bancan A Tavilo Vamos Jano Vamos Jano Que acá te bancamos Dale Dale Hay chilenos Bancando a Jano Y la gente Los banca También a los chilenos Agradecen Saca Jano Tavilo 4-6-6-1 0-3 Estamos en el descanso Un partido muy raro No tiene ritmo Atención 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 Hernán Canata Nos donó Vamos Tavisex Y Harry Sex Hoy no se juega Padel Y tampoco hay Pool Party Grande La Batisex ¿Por qué Tavisex Lo pronuncia De una manera Y Harry Sex De otra No sé No sé Gracias Hernán Canata Saca Saca Tavilo 0-3 Vamos a pelear Vamos a pelear Los que tienen miedo Que se bajen Ataca Tavilo Se defiende Se defiende Buena derecha Tavilo Derechón paralelo De Jano Pegue Jano Pegue Los que tienen miedo Que se bajen Y no se suban Un camas Te lo digo ahora Que va a 0-3 Tavilo ¿Cuánto paga Tavilo Hans? Yo te digo Ponele 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 Un morlaco Dale Saca Cuatro Perfecto Ponele a Tavilo Saca a Tavilo Devolución De Dugde Ataca a Tavilo Busca la contrapierna El laicito de Lajovic Buena derecha De Tavilo Buena derecha De Tavilo Angulada Con mucha mano 30-0 Hans Los chilenos Que se bajen ahora No los quiero ver nunca más No quiero pechos fríos En este barco Te lo digo así Ponele unos morlacos Llamalo al primo del ángel Llamalo al primo del ángel Es acá Hans El punk dice que ganó un set de cuerdas Con nosotros Saca Ah sí Ganó un set de cuerdas Buen saque de Tavilo Afuera la devolución De Lajovic 40-0 para Jano Dale Jano Dale Es un quiebre Jano No bajes Arriba el pecho Arriba la cabeza Dale Arriba la frente Vamos Jano Dale carajo Es solo un quiebre Solo Just one Broke Break Break Broke ¿Por qué pasado? Tenía que decir Sacá Jano ¿A cuánto estás sacando? Jano ¿Te sale la velocidad? No No la veo Hans ¿Te puedo decir Jano? No Jano es Sobrenombre de Alejandro ¿La metió? Sí 3-1 ¿Qué pasó con el súper peruano de la Davis? Ricardo Sidner Hoy ganó en algún lado Ganó el Nacho Busse El Colorado Busse Nos contaban hoy los comentaristas que ganó No sabemos bien en dónde Creo que está jugando un Challenger Saca Lajovic 3-1 Vamos que es solo un quiebre Servicio de Lajovic Devolución de Jano No Jano La puta madre 15-0 Lajovic ¿Por qué se apura tanto Jano? Hans No te deja No te deja respirar Pero tampoco deja Respira él Saca Lajovic No respira Ni deja respirar Sí Devolución potente de Jano Ahí Por el medio Jano Ahí Ahí Ataca Lajovic Se defiende Jano Ataca Lajovic Se defiende Jano Ataca Lajovic No se puede mover Jano Va corriendo atrás de la pelota ¿Puedo decir que tiene limitaciones físicas Hans o es porque le da paja? Parece Parece ser que le da paja Pero por ahí tiene alguna Paja de presión o algo Uy terrible Saque abierto de Dusan Y Bolea A donde no hay nadie 40-0 Hans Puta que te parió Boludo La puta que te parió Bueno Bueno Métanle que las apuestas están a su favor Viejo Ahora a ver En cero En cero 5-50 Apagadora 4-1 4-1 Lajovic Hans Está vacía la cancha en el Buenos Aires Siempre se llena más de noche Y hace calor Pero es por el calor Hans Hay muy poca gente Hace poco calor Pero el sol está muy fuerte Sí Pero date cuenta que en la cual estaba lleno Y hacía más calor Y hacía mucho calor O sea que no es por Y pero era gratis Vicente dice que hoy no hay tabilo sex Ni en la pool Vicente es lo más grande que hay ¿Qué dice Tiago? Tiago la está rompiendo Tiago y sus amigos la están rompiendo Descanso 1-4 Y saque para Tavilo Bueno Saca Tavilo 1-4 Es el peor momento del partido Me parece en cuanto a Scorhans Por acá Este game Tavilo lo tiene que sostener con la vida Para ponerse 4-2 Y buscar un quiebre Soñar con un quiebre Si le quieren acá a Tavilo Estamos listos Saca Jano Bomba de Jano Buena evolución de No ¿Qué pasó? Out Segundo saque para Jano Saca 1-4 en el tercero Frente a Lajovic Servicio de Jano Evolución de Lajovic Se invierte Jano Castiga el balón Vuelve a castigar el balón Y la tira afuera 0-15 0-15 La vamos a pasar mal En este barco Es el barco que se metió En la tormenta Jano está jugando Muy apurado Jans Saca Jano Viene de Hard Y se piensa que sigue jugando En Hard En la Davis Esto es Clay hermano No podés estar tan apurado Aparte Lajovic juega bien en Clay Saca Jano 1-4 0-15 Buen servicio Buena evolución de Lajovic Uy lo hace retroceder Lajovic A Jano Jano pasa a defender Con su servicio Pero por suerte Gracias al señor Erra Lajovic 15 iguales Vamos Jano Ladisovic Dice Bancamos a Jano hasta el final La femenísima Le dice Ladisovic Ladisovic No Lo juega bien Javier no es Ladis Ladisovic Ladisovic Saca 15 iguales El Jano De la gente Bomba del Jano Devolución correcta de Lajovic Se mete en la cancha Jano Acelera el balón Y se le va afuera El revés al Lajovic Vamos Jano 30-15 Hay que bancar acá Hay que bancar acá Hans Ay cuántos nervios Cuántos nervios Cuántos nervios Cuántos nervios Jano saca 4-6 6-1 1-4 Pero 30-15 Se viene la bomba Arroba la bomba de Jano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonó la máquina cuando sacó Pero nunca tocó la red hermano Pobre Jano Vale Jano Ni paso Jano ¿Cómo hace para sonar si no tocó? Y agarró un viento No sé Saca Jano Tremenda bomba de Jano Tremenda bomba de Jano No pasa la devolución de Lajovic Y esto es 40-15 Para Tavilo Pero está 1-4 En el tercer set Y se pica Hans Es un solo quiebre Pero parece un montón Va Jano Bomba de Jano Devolución corta de Lajovic Se mete la cancha Jano Va a cerrar Cierra con la volea Larguísima la volea Ah Lajovic Le hace una Una de billar Le hizo Lajovic Hans ¿Viste lo que hizo? Llegó Y le jugó un revés con top Con la pelota De un sobrepique Algo rarísimo Porque ya tenía la raqueta lejos del cuerpo Y lo hizo con la muñeca Es muy raro ese golpe Por lo general Uno juega Slice ahí Porque la pelota ya va cayendo ¿Entendés? Claro Bueno 40-30 saca Jano Lo hizo abierto Se lo dan afuera Uy no Empezá a rezar Hans Te lo recomiendo Saca Jano pesado Buena devolución de Lajovic Se mete el Serbio Se defiende Jano Ataca al Serbio Y Jano se juega un revés paralelo Con todo Lean afuera Ay mamá Qué quilombo De 40-15 A 40 iguales Empezá a rezar Que entre el primer saque de Jano Jans Empezá a rezar No rece más Porque se fue afuera Segundo saque para Jano 1-4 40 iguales Está entrando agua la Janoneta Saca con kick Jano Buena devolución de Lajovic Se mete Jano con el revés Aguanta Lajovic Juega un dropshot Malísimo Jano Llega Lajovic No 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 se mueve Jano Jano llega pero la tira afuera Hans no se mueve Jano Tiró un dropshot Se lo resolvió mal Y también se quedó parado Ventaja al resto Uy boludo Es el fin Este es el fin Saca Tavilo 1-4 Ventaja al resto Buen primer servicio Buena devolución de Lajovic Ataca Jano Se defiende Lajovic con Slice Ataca Jano Buen revés de Lajovic Buena derecha de Jano La trae Lajovic Otro derechón de Jano Sliceito de Lajovic Se mete Jano con la derecha cruzada Trae un Slice Lajovic Gran revés cruzado de Jano Le pega bien Lajovic Lo está moviendo por todos lados Y Lajovic aguanta Va con el revés paralelo Y lo va a cerrar a Jano 5-1 Muchachos Muchachos Atención, atención Hernán Canata Nos donó ¿Qué pasa con Adal Diego? Muy bajado del 8 Y Hernán Lajovic está en pelota Lajovic está en pelota Hans ¿Qué le pasa a Jano? No tiene ganas de jugar en Clay ¿Qué le pasa? Y habría que preguntar en la conferencia de prensa Saca Lajovic Saca Lajovic 5-1 5-1 5-1 15 iguales Primer servicio afuera Segundo servicio de Lajovic De planta Jano Buena devolución de Jano El aicito de Lajovic Erra Lajovic Presionando desde la devolución Jano Intentando recuperar Uno de los dos quiebres que tiene en contra 15-30 Lajovic Jano sigue jugando Linn le contamos a la gente Hans sigue jugando igual Jano A dos tiros Buena devolución Ay se la dieron mala 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 Es acá Es ahora o nunca Hans Lajovic saca 6-4 1-6 5-1 30 iguales Está jugando muy bien el serbio Muy regular Muy completo Todos los golpes Buen servicio Lajovic está Saque abierto al revés de Jano Y la derecha invertida Para definir 40-30 40-30 Para Lajovic Match point Dios mío el match point Acaba de salvar Me quedé callado Del miedo y el vértigo Que me dio el punto Jano acaba de salvar Un match point Pegándole a todos Los muñequitos Que se asomaban En la quermés Y con Hans Estábamos rezando El padre nuestro En silencio Porque Nos daba la sensación De que en algún momento Jano iba a errar Y Jano no erró Saca Lajovic 40 iguales Va Lajovic Buena devolución de Jano No Afuera la devolución Otro match point Para Dusan Dugde Lajovic Que saca 6-4-1 6-5-1 Y ventaja Al servicio Match point Para Dusan Juega bien Dusan Recibe aliento De la gente Se preocupa Hans Ruhl Va Dusan Buena devolución De Jano Drop shot De Dusan Llega Jano Tira un contra drop Tira un contra drop Jano Tira un contra drop Jano Y se pone de pie En Buenos Aires Tabi Sex Acá sí que tiene Una pornográfica Llegó al drop Y tiró un contra drop Y no llega Lajovic No lo puedo creer Hans reza Reza Hans Lajovic pensó Que no llegaba Sí, sí, sí Saca Lajovic 40 iguales Hans No pierdas la fe Va Lajovic Buen saque Buena devolución de Jano Buen revés de Lajovic Llega Jano Movete Jano querido Movete Jano Y no se mueve Jano Hans No se mueve Boludo Otro match point Jano No me rompa Los huevos Bueno Saca Lajovic 6-4-1-6-5-1 Y ventaja Al servicio Vamos Jano Buen saque de Lajovic Buena devolución de Jano Ataca a Lajovic Se defiende Jano Ataca a Lajovic Bomba de Jano Bomba de Lajovic Se planta bien Jano También Lajovic Se invierte Jano La trae con slice Lajovic Desde el piso Le pega como puede Jano Buen revés de Lajovic Jano se tranquiliza Lajovic la pasa Jano la tira al fleje No lo puedo creer a esto Ataca a Lajovic Se defiende Jano Es el punto más largo del torneo Sale pesado Jano El aicito de Lajovic El aicito de Jano Paralelazo de revés de Lajovic Lo hace rara Jano No te la puedo creer No te la puedo creer La reptamadre Qué manera de sufrir Aplausos al público Dusan Lajovic está En los cuartos de final De la Argentina Open 20-24 Junto a Tomás Martín Echeverry Qué mal lo vi a Jano hoy Hans Sí Qué le pasó Muy poca movilidad tenía Va a jugar Dusan Lajovic va a jugar contra el ganador de Facundo Díaz Acosta y Francisco Serúndolo Partido que viene En un rato Seba Decaro me está mandando videos de Alcaraz Qué grande Seba Bueno Hans Qué decís Nos vemos a la noche El mejor jugador de América del Sur se hundió muy afuera Sí hasta el momento este año sí Lo que pasa que bueno Jano es una cosa es en hard Y otra cosa es en En Clay Qué decís Hans Nos vemos a la noche Nos vemos a la noche con nuestro amigo Nicolás Charry Y Stamba Brinco ¿En el Nico o en la Pulpa? Bueno Algunas de las dos nos vemos Algo vamos a streamear Bueno Si alguien quiere donar Chilenos Españoles Son todas malas noticias las de hoy Hans Perdió Jano No juega Rafa Doha Bueno Ganó Tomi Echeverry Esa es buena Pero Yo la verdad pensé que Yo pensé que iba a ganar Tomi En la previa Tomi en cuarto de final Lajovic en cuarto de final Ahora vienen Facu Díaz Acosta y Fran Y a la noche Nico, Charry Y Stan Brinco Hans gracias Estuvo bueno Estuvo bueno Todo bien Gracias a todos los chilenos Den like Suscríbanse Y nos vemos a la noche con Charry Abrazo a todos Abrazo Chau